Es una plataforma de artes escénicas que consta de tres ejes centrales. Una escuela de formación e interpretación en teatro y en cine con 14 años de historia, una sala de exhibición teatral y una productora de proyectos tanto audiovisuales como teatrales. Es una formación dedicada exclusivamente a todos aquellos que tengan muy claro que quieren ser actrices y actores. Y está pensada en 10 horas semanales para que puedan combinarse con ensayos, con casting, para que realmente tengan disponibilidad en estos tiempos que tienen que ser mucho más flexibles. Y por otra parte también es muy flexible toda la parte económica. No queremos que el alumno se sienta ahogado para pagar toda una matrícula en un año lectivo, sino que la puede ir pagando por módulos, por meses, que realmente no es un impedimento para una formación de calidad. Son tres años de formación divididos en dos módulos por año lectivo. En los dos primeros años vamos a trabajar una fuerte base de interpretación en cámara y teatral. Y el último año es un año de creación tanto audiovisual como teatral. Cada uno de los módulos, o sea, dos veces por año hay una muestra abierta al público porque nosotros creemos que el teatro empieza y termina con la presencia de un espectador. Y también como modo de ir también entrando ya a un campo profesional. Nos interesa muchísimo que nuestros alumnos estén desde el inicio insertos en un campo profesional y no esperen una llamada de teléfono, sino que realmente empiecen a generar. Por eso consideramos fundamental tener esta sala de exhibición como la productora. Se accede por un curso inicial de 10 horas para que los alumnos conozcan nuestro método y nosotros también podamos conocerlos a cada uno de los integrantes que entran en un camino de formación. Además de que quede en el camino por un tema de dinero, vamos a dar todas las facilidades para que los chicos puedan acceder. Y además los módulos tienen 10 horas semanales para que los alumnos desde el principio puedan estar en activo, puedan ir a casting, puedan tener movilidad profesional. Esto para nosotros es fundamental, que estén trabajando desde el momento que empiezan a formarse. Es un actor inteligente, perceptivo y con capacidad de autonomía para generar sus propias producciones, sean cinematográficas como teatrales y para eso nosotros damos todos los medios necesarios como vasos comunicantes, con lo que es la productora de espectáculos, la productora audiovisual y la sala de exhibición. Porque, insisto, creemos que es fundamental que puedan generar sus propios productos y tener las posibilidades para acceder.